Hoy en la Millor Tapeta del Mon, el gran protagonista es el restaurante torrevejense Las Columnas de Torrevieja, entre mar y tierra. A las 11 de la mañana ha comenzado en el Cerca del Mercado Central de Alicante la jornada culinaria, como siempre acompañados de los vinos de la D.O.P. de Alicante. Continúan las jornadas de la Millor Tapeta del Mon aquí en el Salón Cerca, en los bajos del Mercado Central de Alicante. Hoy hemos tenido la oportunidad de degustar entre mar y montaña, un plato que nos ha preparado el chef Óscar del restaurante Las Columnas de Torrevieja. Es de pescado, ¿vale? Y el ingrediente protagonista es un boquerón, en lo cual hemos hecho una ensaladilla y vamos a hacer un plato totalmente diferente a lo que es lo convencional. Hoy le hemos dado un giro de tuerca y lleva como 4 o 5 ingredientes de mar y otros 2 o 3 de tierra y vamos a hacer un showboking de montaje. Los visitantes de hoy han tenido la oportunidad de degustar la tapa entre mar y tierra, un boquerón con jamón ibérico, ensaladilla de merluza, gamba roja y alga guacame. Muy interesantes, solo he podido venir hoy, pero me han contado que los otros días ha estado igual de bien. Se trata de promocionar los productos de Alicante y provincia. Además, los restaurantes participantes no son solo de Alicante, ayer fue de Onil, la compañera estuvo, hoy Torrevieja con productos locales y la verdad es que están siendo muy interesantes. Tapa espectacular, jamón y boquerón, buenísima. Me gusta porque es una forma de promocionar la región y que conozcamos los sitios nuevos que hay y los antiguos. El certamen gastronómico es totalmente gratuito y continuará el 19 de septiembre con el restaurante Siri, de Monóvar, que elaborará un plato de gachamiga.